Buenas noches, esta es una anuncia para el canal Más TV, aquí está Don Jesús que con sus propias palabras va a denunciar lo que quiere denunciar, corrupción. Muy buenas noches para el canal Más TV y lastimosamente me vine con una falsa idea de Bogotá pensando que aquí era un pueblo donde no había corrupción y lastimosamente si la hay. ¿Por qué lo digo? Lo digo en propiedad porque lastimosamente una carretera que fue intervenida por dos alcaldes, el alcalde Ospina y el alcalde Parada nos la interrumpieron, ¿qué es interrumpirla? Lastimosamente si llegamos hasta donde el consejo de Alba Barcila y ahí la interrumpió y la carretera quedó con más de kilómetro y medio sin arreglar, pues obviamente quedamos incomunicados por la corrupción rampante que hay en este municipio, empezando por la inspectora de policía que eso, nuestro cometer abogado, lastimosamente perdimos porque la corrupción, vuelvo y lo digo, es atroz en este municipio y el tipo es que tiene mucha plata y eso se compró la juez de aquí, la juez de Faca y fue hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca también allá a hacer sus fechorías y en el Agustín Coasis que también tiene un amigo y también no sé dónde le ayudarían a falsificar la escritura donde no decía que es que camino veredal en la escritura de él, mientras que en las escrituras que nosotros tenemos los otros propietarios, sí dice que con camino veredal, que dice Dianolaima, mencionando todas las fincas afectadas que no tenemos la carretera hoy en día. Entonces, a raíz de eso, pues estamos haciendo esta denuncia para ver si nos ayudan de la mejor manera, cosa que le agradecemos inmensamente, con el fin de que hagamos justicia, porque aquí en este pueblo la justicia no funciona. Aquí la inspectora de policía se cree la dueña del pueblo, es haciendo lo que le da la regalada gana y ella dice que no la pueden remover del cargo porque ella está con cargo administrativo, pero yo creo que si le ponemos cuidado a toda la corrupción que hay acá en el municipio, yo creo que sí podemos sacarla porque tenemos que depurar al municipio de tanta corrupción y de tanto pícaro que hay acá en el pueblo y es por eso que le da a uno tristeza que uno venga con ánimo de trabajar humildemente en su pequeña parcela y le coarten el derecho más sagrado, que es el derecho al trabajo, porque hay unos que le quieren a uno coartar, vuelvo y repito, perdóname, valga la redundancia, pero le coartan a uno el sagrado derecho que es al trabajo. Es por eso que vuelvo y les repito que les agradecemos inmensamente si se pudieran hacer presentes de nuevo aquí en Anolaima para que hagamos el video por donde nos toca cruzar gracias a un...